Tuyo soy mi Jesús Te entrego hoy mi vida También mi corazón Haz de mí Oh Señor Un humilde instrumento Tuyo soy Tuyo soy Mi Jesús Te entrego hoy mi vida También mi corazón Haz de mí Oh Señor Un humilde instrumento Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Mi Jesús Mi Jesús Al morir en la cruz Pues su sangre Pues su sangre vertió Te entrego hoy mi vida Mi corazón Mi corazón Oh Señor Oh Señor Un humilde instrumento Un humilde instrumento Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy Tuyo soy